Yo creo que la oposición desde el 79 no ha estado a la altura de esta gente, porque esta gente tiene muchas ideas. Maquinan, creo que no duermen por la noche pensando, ay, ¿qué voy a hacer para mantenerme en el poder? O sea, han sido unos opositores que podría yo creer que han tenido la mejor de las intenciones, pero no necesariamente necesitamos las intenciones para cambiar las cosas, se necesitan acciones de verdad y acciones que peguen duro. Lo que pasa es que las acciones que han hecho han sido muy, muy laxas. Entonces, siempre vuelven, ellos siempre vuelven. Entonces, yo veo muchos políticos, como usted decía, como Navarro, que tienen un legado de corrupción, un legado así, o sea, que es inmoral y todavía siguen ahí en la palestra política. ¿Por qué? Porque hay un mal concepto de los nicaragüenses y es que nosotros hemos creído...